L-U-L-I Luli Pampín Taza, taza, tetera, tetera, cuchara, cucharón, cucharón Plato hondo, plato chano, plato chano, cuchillito, cuchillito, tenedor, tenedor Salero, salero, azucarera, azucarera, batidora, batidora, olla express, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato chano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Taza, taza, tetera, tetera, cuchara, cuchara, cucharón, cucharón Plato hondo, plato hondo, plato chano, plato chano Cuchillito, cuchillito, tenedor, tenedor Salero, salero, azucarera, azucarera Batidora, batidora, olla express, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato chano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express ¡Se acabó! ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras Mis Aventuras estaré justo a tu lado Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación Y Lulipampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? Dale al like y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos!